Hola chicos, espero que se encuentren bastante bien en el día de hoy. Hoy les traigo un resumen muy especial acerca de Jurassic World 3, Dominion. Cuatro años después de que los dinosaurios fueran liberados en el continente, los humanos tuvieron que adaptarse a su presencia. Se ve al Mosasaurus derribando un barco de pesca después de agarrar su jaula de peces con las mandíbulas. Muchas personas han muerto a causa de incidentes relacionados con dinosaurios y aunque muchos piensan que todos los animales prehistóricos deberían ser asesinados, otros han encontrado una manera en el mercado negro para vender y distribuir ilegalmente todos los animales prehistóricos capturados. Cabe destacar que esta nueva saga no ha querido centrarse únicamente en los dinosaurios y ha seguido abriendo nuevos caminos, en especial con la ingeniería genética. En esta última película vemos que hay una plaga de langostas gigantes campando a sus anchas. Es difícil entender que una película que tiene como su mayor producto de valor, el propio dinosaurio, haya preferido dedicar tanto tiempo a un crustáceo como las langostas. Y más que esa sea la excusa para reunir a los protagonistas de la original, desluciendo un homenaje que merecía mucho más. En Jurassic World 2 nos presentaban un avance nuevo en ingeniería genética que implicaba directamente a los seres humanos. Así conocíamos a la pequeña Massie Lockwood, una niña clonada directamente de otro ser humano, en este caso Charlotte Lockwood. Jurassic World Dominion sigue avanzando en esta trama y nos da más información sobre la hija, sobre la madre y sobre el ADN. De hecho nos cuentan que fue la misma Charlotte la que se clonó a sí misma con la única intención de tener una hija sin padre de por medio. Pero esta murió de una enfermedad degenerativa imparable cuando la niña era todavía un bebé. Antes de morir logró cambiar todas las células de su hija, la cual estaba destinada genéticamente a tener la misma enfermedad. La escena final nos da a entender que los humanos, dinosaurios y el reto de especies animales han conseguido una especie de equilibrio en el mundo, haciendo que la convivencia sea posible. Así cierra la nueva trilogía y así cierra una saga. Aunque nunca hay que despedirse del todo, porque la nostalgia es poderosa y quién sabe si en unos años se les vuelve a ocurrir abrir otro parque de atracciones jurásico. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos y compártelo para ayudar a más personas a poder estar al tanto de todas las películas de estreno con su respectivo resumen. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!